Bienvenidos viajeros a este su fumadísimo canal, en donde cultivamos al mejor dentro de todos, el día de hoy les traigo todo el lore de la cima. ¿Qué ocurrió en este enigmático lugar? ¿Qué tan peligroso es? Acompáñenme a averiguarlo. Pero ya saben que antes de iniciar toca mandar un saludo a los miembros del canal, a este hermoso grupo compuesto por Dark Altair, Saulo, White Runner, Neonext85, Elvis Martínez, Rego Nightbug, Marcos Walcroft, AkukaBV y Manchitar. La verdad es que lo aprecio muchísimo. Además, acompáñenme a darle una cálida bienvenida a Iska como miembro del canal. Muchísimas gracias Iska por todo el apoyo. Igualmente, ya saben que si quieren aparecer en esta pantalla y al mismo tiempo apoyarme, pueden convertirse en miembros del canal. De hacerlo les estaré eternamente agradecido. Ahora sí, iniciemos con el video del día de hoy. Según la leyenda, la cima se formó por una estrella fugaz hace unos 6.000 años. Este meteorito tenía un temperamento orgulloso y agitado, y durante la guerra de los arcontes, la lucha constante hizo que este meteorito saltara hacia los cielos, dejando atrás la enorme extensión que se conoce hoy en día como la cima. Las ruinas de Dujun fueron creadas por un fragmento de este mismo meteorito. También se dice que durante el cataclismo que mató a las lunas, el carro solar se estrelló aquí y luego fue reparado y devuelto al cielo. Debido a condiciones geológicas especiales, posiblemente como resultado del meteorito, el suelo y la vegetación en el área también tienen un color distintivo. Mientras que en el interior han prosperado plantas fluorescentes únicas. Los cristales de arena esmaltados son una especialidad en la zona, utilizados en la creación de porcelana. Las leyendas también decían que esta era el área donde Morax y Astaja se enfrentaron en batalla. Más recientemente, durante el cataclismo hace 500 años, un meteorito de hierro marcó el comienzo de la invasión del abismo. Antes de la creación de la cima, el área parecía ser la de un océano debido a varios fósiles marinos encontrados en las minas. Según Yedith, cree que lo que sea que creó el abismo se hizo en un instante debido a la perfecta conservación de los fósiles. El área también parecía haber sido habitada por una civilización antigua, mucho más antigua que la de Caenria, pero fue destruida por Celestia por razones desconocidas. No sé por qué en este punto ya no me sorprende. En algún momento durante o después de la guerra de los arcontes, la gente de Liyue llegó a la zona para minar. Astaja, que residía en el interior, sufrió mucho cuando los humanos perturbaron las líneas de y con las que éste se alimentaba. Morax, el moldeador de montañas, el escultor de la luna y un tercer Adeptus desconocido, posiblemente el Yaksha Electro, lucharían contra el ser elemental enloquecido, abriéndose camino hasta las profundidades de la cima. Después de que Astaja fuera sellado, los humanos regresaron a la cima una vez más. En Liyue, la cima y las ruinas de Dujun son dos lugares conocidos muy afectados por el cataclismo. Un meteorito de hierro impactó en la cima y luego salieron monstruos de ella, y en respuesta, Morax envió a la geoarmada para defender y evacuar a los mineros. Un Yaksha anónimo, que una vez había abandonado su deber de defender a Liyue, regresó para luchar junto a la geoarmada. Tras una ardua batalla, el Yaksha y los soldados que eligieron liderar la vanguardia finalmente perecieron. Específicamente, se dice que el Yaksha sucumbió a la oscuridad, y el Fatui Anton nos dice que la batalla de hace 500 años todavía se está librando bajo nuestros pies, por lo que es muy probable que veamos al Yaksha Electro más pronto de lo que imaginamos. Se desconoce lo que ocurrió en las ruinas de Dujun durante el cataclismo, pero su gente decidió abandonar la ciudad y mudarse al puerto de Liyue. Ninguno de los refugiados ni los adeptos han querido hablar sobre lo sucedido allí. En los últimos tiempos, una misteriosa serie de accidentes ha llevado a que el abismo se cierre por completo a pesar de su riqueza. Antes de su expulsión general de Liyue, los Fatui con la ayuda de Signora descubrieron que el lodo negro había comenzado a infestar las minas. Los Fatui se ofrecieron a lidiar con el lodo, pero fallaron cuando su dispositivo explotó, y no se esperaban más noticias después de que Shael desató a Oselen Liyue. Eventualmente, las estrellas brillantes comenzaron a reabrir nuevamente la mina, inicialmente restringiendo el acceso a la superficie. Como resultado, muchos cazadores de tesoros comenzaron a infiltrarse en las minas en búsqueda de riqueza. Y bien, creo que esto es todo lo relacionado con la historia de la cima hasta el momento del día de hoy, o bueno, al menos hasta que nosotros iniciamos en esta actualización. Ahora bien, ¿sabían que la cima existe en nuestro mundo? Mi queridísimo compañero de Gihit, Keta, el Arconte Pyro, nos ha preparado un corto en donde podremos ver las minas en las que Hojo Bears se inspiró para crear este maravilloso lugar. Dejaré sus redes sociales en la descripción para que le den amor. Ahora sí, ¡vamos con el corto! El Arconte Pyro 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 Uff, hermoso en verdad. No sé a ustedes, pero de verlo, me dan ganas de deslizarme por la arena. Trucos que solo se pueden hacer una vez en la vida. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. ¿Qué te pareció el video, viajero? ¿Ya conocías toda la historia de la cima? ¿Sabías en qué estaba inspirada? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Recuerda, tu maravilloso like me ayudaría bastante. En la descripción puedes encontrar mis redes sociales. Ahí encontrarás el link de mi Discord en donde paso la mayor parte de mis tardes jugando Genshin Impact. Nos vemos en el próximo video, viajero. Hasta la próxima.